Si quieres comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com, la tienda online más barata para comprar juegos digitales y con total seguridad, ya si es de España o Latinoamérica. Entra al link de la descripción y disfruta. ¡Hasta ahora! ¿Soy Rambo o qué? ¡Soy Rambo, tío! ¡Ahí son los números! De momento me está sorprendiendo bastante, de verdad, ha dado un giro muy inesperado. Fijaos, la he liado, tío. La he liado, tío. La he liado, tío. ¿Este arma va a estar en el mutuador? Tengo una puta chetada, tío. Realmente esto es una puta barbaridad. ¿Ya está? Te digo, esto es una puta bestialidad, tío, este arco. Vaya fumada que lleva el amigo, ¿no? Ha sonado cuando me hace cají, la voz del tío. Vaya fumadita que me lleva el amigo. ¡Qué guapo, tío! ¡Mira! Rigan, tú, Ronald Rigan. Mira, casa blanca. Eh, Gorbachev. ¿Saca esa blanca? Sí. ¿Me he liado? ¡Oh, puto! La tirolina cercana era la mejor forma de volver a la prueba. Quería llegar al búnker lo antes posible. ¿Vamos por la tirolina? ¿O lo hacemos mal? ¿Qué hace aquí Lazar? Ha desaparecido. Él da la vuelta y usa la tirolina para llegar al búnker. No me da la gana. Sigue cambiando de escenario. Ahora está en el 11. ¿Qué es esto? La vía aliados inmovilizados en un risco. Preparaste tu fusil de precisión para ayudarnos. El mando dice que hay que despedir a esa casa. Mando, aquí Big Duke 4. Tenemos un posible... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Estamos rodeados por el Viettón. Solicito un ataque con la palma. ¡No! Nah, ese signo de la... ¿Dónde hay que ha dicho? ¡Sí! ¡Ay, perdón! ¡Espera que haga esta, tío! ¡Espérate! ¡No! ¡Guáltame, hombre! ¡Ahí está, que si no lo veo! ¡Me apunta! ¡Despierta, Bel! ¡Marca el objetivo! ¡Ya está, hombre! ¡Ya está, pesado! ¡Venga, napal! Dentro de la casa alcanzada por el napalm, encontraste la puerta de un búnker. Y sigue siendo la puerta roja, ¿eh? Es la misma puerta, de hecho. ¡Qué fuerte! ¡Vaya paranoia estás metiendo aquí, tú! Y ahora todo blanco otra vez, ¿no? ¡What?! ¿Un laboratorio? Eso no encaja. ¿Vel está en el laboratorio? ¿Qué cojones? Esto no funciona. ¡Administro un centímetro cúbico de adreno! ¡No! ¡Guapo, tío! ¡Guau! ¡Qué pasada esto, tío! ¡Guau! ¡No me afecta! ¡Guau! ¡Qué paranoia, tío! ¡Qué cojones! ¡Qué paranoia, tío! Le hacemos caso porque va a repetirlo otra vez. Así que cada vez es más surrealista, tío. Otra dosis. Seguiremos repitiendo el escenario 1. Él, tenemos una misión. Yo no lo aconsejo. No he preguntado. No he preguntado. Según tu relato, te despertaste en mitad de un tiroteo. Los supervivientes se defendían de un ataque de un tiroteo. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Preparaste un lanzagranadas y decidiste cargar. Carguen. 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 ¿No son del Biscong? No, son ellos Digo, estos no son del Viscont, tío Si es el... ¡Habler, este! ¡Qué guapo, tío! O sea, es el mismo Es una puta paranoia, ¿eh? Claro, digo, bantos de marrón Como con chaquerilla Ah, lo he herido, tú ¿Si voy a sentarle? Ahora sí, vale ¿A ver quién más? Me he dado Me he matado Me he matado, eso sí que soy imbécil, tío ¡Qué fuerte, tío! Ahora está, vamos a hacerlo bien, ¿vale? Uy, me asaco, también te digo, ¿eh? Pero es full paranoia También tengo que... Le llevan metiendo mucha droga, ¿sabes? No sé si viene a el fuego amigo ¿Qué le dao? ¿Quiénes son mis compañeros? De momento son normales, ¿verdad? Voy a ir de... Los que están más cerca, ¿vale? Son muertos ahí, venga Vale Vale Fuera amigo ¿Estás diciendo esto? A ver si se van a transformar también en algo diferente, ¿sabes? No sé qué pasa ahí ¿Es ni fuego, no? No, no, eh ¿Esta? Qué extraño, ¿eh? Me encantan que ellos cuenten tu historia Aunque tú ya la sepas Pues realmente no la sé Es el problema Mira ese puente Se acaba de construir todos ahí Con tuberías, loco ¿Qué cojones? Una puerta abandonada ¿What? Vale, creo que vayamos por un lado ¿Y si vamos por el otro lado, gente? ¿Qué hacemos? ¿Le seguimos? ¿El camino de la derecha? Vamos por aquí Que extraño Toma, acércate ese, amigo ¿Es empezado, no? Ya ves tú Ah, pero yo no tenía balas tú Oh, qué guapo Mira, está todo paralizado, tío Qué pasada, ¿no? ¿Puedo matar a este? No Qué guapo, tío Me parece que voy a lanzar una granada Qué guapo No sé qué me ha dicho Vamos por aquí ¿Qué cojones es esto, tío? ¿Todo que hay la anesia ahora? Te equipaste con tu escopeta Y tenías un arco listo Entonces descubriste una reunión Entre Vietcon y agentes soviéticos No me han visto No me digáis Una copita Venga Se vende, niño ¿Puede ser para aquí? Sí, puede ser para aquí Sí, sí No, no se puede ser para ahí Vale, precioso Voy a entrar a nuevo Qué pedazo de paranoia Yo también te digo, ¿eh? Esperemos que sea un final ahí En plan de Uh, ¿sabes? En plan Wow No me lo esperaba, ¿sabes? What the fuck? Vale A lo que es, amigo Un walk Venga Que hay muy pedo ¿No lo peo? No ¿Es para aquí arriba? Sí No, tío Que cojones, tío Ah, vale No lo había visto Esta mierda Vale, a ver ¿Qué pasaba ahora? Es que, mira Esto es una pedazo De paranoia De gas Toma Y esa es que le da sin sentido Esa era la puerta De acceso al bunker soviético ¿A ver dónde está ya? 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 Me da igual si la puta puerta estaba atascada ¡Ábrela! ¿Qué demonios? Park, ponle otra inyección a Bell Podría ser letal El pulso Ya está Wow, tú Me está metido bien, eh Sí, el Aftler Se supone que es bueno ¿Llegará eso? ¡No! No me dejan llegar, tío Hijo de perra Las puertas se abren, no Qué susto, coño ¿Esto qué es ahora? ¿Un juego de... ¿Un juego de miedo o qué? ¡Hijo de perra, tú! ¡Qué guapo, eh! ¡Hostias, qué locura, tú! Estoy volviendo muy grande, tú Y todo muy pequeño ¡Hostias! Empecé en un durante, eh Y se me hace cuenta Ahora empecé a ver dos relojes y tres De nuevo esto Miraré cuatro relojes Todo en la misma hora, tío Y si no la doy, ¿qué pasa? ¿Va a seguir siempre así? Hay cuatro, yo creo que sí Ahora yo creo que va a seguir siempre así A ver si el tío se canso o algo Nada, es lo mismo Vamos a dar la vuelta ¿Ves? Mira, la puerta roja, ¿sabes? Ese viene de la feria de mi pueblo Pues por lo menos ¿Qué? ¿El laboratorio? ¿Qué cojones hace Bell en el laboratorio? Bell, olvida el maldito laboratorio Necesito información sobre el búnker A ver, pal, no, ya, ¿sabes? La fumada guapa que se han metido aquí los devs ¿Sabes? Para hacer esto Camaradas Estados Unidos y sus aliados Lo vea tú, mira ¿Qué hace, coño? Alguien diría que esto es un poco paranoico Porque yo sí, ¿eh? Cinco mil porro y vamos Chupo como cuatro ranas, ¿sabes? Mira, podemos saber de todo Perseus, operación luz verde, Nova 6 Operaciones concuiertas Perseus, luz verde Ah, mira Se va poniendo diferente Operación luz verde Todo en un perfecto idioma inventado Mira No te fíes de Adler Decía No te fíes de Adler ¿What? Wow, ahora empiezo a sospechar Y mucho de Adler, ¿eh? De todo esto que estamos haciendo Y, coño, es... Algo super Es que guapo, tío Qué guapo, ¿eh? Bel, abre la puerta No te fíes de Adler ¿Y si es malo? ¿Qué sucedió en el búnker, Bel? Es que estoy empezando a sospechar Muy mucho De que Adler De que Adler es malo, tío Bel, la puerta Entra Claro que sí, Bel Te suicidaste Mira Y luego, ¿qué pasó? Se fue acopetado Qué fuerte Claro que sí, Bel Te suicidaste Y luego, ¿qué pasó? Luego es bloqueado la puerta roja ¿What? Bel, la puerta Entra ¿Qué cojones, tío? A ver, ¿quién somos? ¿Quién se supone que somos aquí? I'm coming for you Eres la única persona que sabe dónde está Perseus Deja de mentir ¿Dónde está Bel? Camaradas Estados Unidos y sus aliados Consumen lentamente todo lo que amamos Ante esto, nuestros líderes siguen debilitándose El deber de Perseus es actuar aunque ellos no quieran Pronto tendremos una bomba nuclear estadounidense La llave para acceder a todo el arsenal de luz verde Cuando controlemos luz verde Detonaremos todo su arsenal protegidos en Solovechki Esto es al principio de todo en aeropuerto Estoy sorprendido No pensé que se arreglaría tan rápido Pero vamos todo Los métodos de interrogator mundo normales no funcionan Que ver la voluntad del sujeto y borrar su mente es un proceso difícil y doloroso El precio merece El programa de control mental de la CIA ha tenido gran éxito con los recuerdos implantados ¿Quieres que le hables sobre mi etapa en Vietnam? Por último, necesitarás una orden para activar los recuerdos implantados Tenemos una misión Wow Un levado de cerebro, vaya Sí, lo de Mirna era una mentira, sí Esto era Un levado de cerebro La reprogramación ha finalizado Necesitamos poner nombre al sujeto Él O Caramelius Candyman Bueno, bonito nombre Wow, pues entonces todo es mentira Fuimos un soldado que cayó herido en la primera misión Fíjate, en el juego, en la primera misión, ¿sabes? Uno de los coches En uno de los coches estábamos nosotros, tú Qué fuerte, ¿eh? Y todo lo demás Fueron recuerdos implantados Tema de Vietnam nunca ocurrió Nada, nada, nada Qué fuerte De hecho, me has elegido que fuéramos del KGB Ex agente del KGB ¿Infugirá eso en algo? Es miembro del KGB Está despertando Lo sentí uno ¿Qué me está pasando? ¿Quién soy? Estás desorientado, Bell Te lo explicaremos todo Ahora Tenemos que ayudarnos ¿Qué me has hecho? Te dimos otra oportunidad cuando la necesitabas Ahora Queremos un poco de ayuda a cambio Ben Eras un agente de Perseus Wow Su socio Aras Kadibar Se volvió contra ti en el aeródromo de Turquía Te dio por muerto Qué fuerte, mira Así que éramos uno de ellos Era malo, tú Ah, claro Éramos uno de los que disparó luego O sea, los que vimos al salir O sea, si os acordáis Éramos Bueno, justo cuando entramos nosotros A la primera misión del aeropuerto Que se baja el peluca este Y empieza así a disparar A los que están dentro del coche Nosotros éramos uno de los que están dentro del coche Pero hay algo que no sabes Perseus no estará Ninguno de estos mercenarios Saldrá de Duga con vida Qué fuerte Sí, era el ruso Sí, sí ¿Veis? Nosotros estamos allí escondidos Pero para ti tengo otros planes Perseus te aprecia demasiado No quiero competencia Joder, macho Vamos allí Te encontramos Después de que pasara todo Qué fuerte, ¿eh? Entonces el aeropuerto fue falso No, lo del aeropuerto fue lo único realmente real Bueno, y todo lo que ha ocurrido Exceptuando lo de Vietnam, ¿vale? Mientes Me has puesto a hacer mierda en la cabeza Es que tiene mucho sentido, ¿eh? A ver, tiene mucho sentido, tío Lo que ha pasado Porque de dónde coño venimos nosotros, ¿sabes? O sea, dónde venimos Que sí, que también puede mentir Pero me quiere acoger a esa Tenemos que darte una nueva identidad Que sustituyera a la antigua Hudson pensó que estábamos cometiendo un error Al condicionarte para ser exagente del KGB Pero era de esperar A cambio, pudimos aprovechar tus conocimientos Sobre idiomas y criptografía El mayor desafío fue tu memoria El programa MK Ultra de la CIA Se basó en las misiones de Adler en Vietnam Queríamos que tuvieras esa experiencia Para tener confianza Y crear un vínculo Claro, todo esto no Todo esto sería mentira De esto no existió nada, ¿vale? Estás enfermos Nunca estuve en Vietnam ¿Cómo has ayudado El hecho de cambiar mi identidad? Adelante ¿Y tus manos están limpias? ¿Nunca estuve en Vietnam? Tienes suerte Llevas unos meses con esos recuerdos Yo Llevo con ellos más de una década Qué fuerte ¿Cómo os ayudó El hecho de cambiar mi identidad? Los interrogatorios no funcionaron contigo Pero con MK Ultra Teníamos un plan B Si creías ser otra persona Podíamos Llevarte a algún sitio Para hacerte hablar ¿Qué os he dado? Suficiente para llegar hasta aquí Pero aún nos falta Tenemos una misión La frase de activación funcionaba Pero necesitábamos más Tus secretos más íntimos Estaban encerrados Tras una puerta Qué locura Ben Sé que ahora probablemente Nos odias Lo que te hemos hecho Solo necesito que entiendas Lo que está en juego Esto que estamos haciendo No va de mí Ni de ti Va de las vidas De muchos millones De personas Se trata de detener a alguien Que en el fondo Solo se preocupa de sus putos intereses Así que dime ¿Dónde está Perseus? Cuando controlemos Lutbert Detonaremos todo su arsenal Protegidos en Solovecki Protegidos en Solovecki Solovecki Es tu oportunidad De definir Quién eres Ben ¿Dónde está Perseus? Hay que hablar Amigos Mentir Tuca En las antenas de radar Vamos a decir La verdad No veas Tú se me voy a estar a 40 FPS Ay no me das a volver Vale Muchos en el chat Me están diciendo que no Vale Pero Vamos a ver Es mi campaña ¿Sabes? Podríamos hacer igual la campaña Pero mintiendo al final ¿Sabes? Haremos lo que haga falta Nos pasaremos de la raya Para que sigan su sitio al día Me recuerda mucho a R6 La cinemática principal No, la de artículo 5 A nosotros no Nadie nos llamará Nadie nos llamará héroes Ni villanos No nos conocen Y yo Llevo 13 años Persiguiendo a este fantasma Pero se acabó Pero se acabó Pero se acabó No me lo que me da A ver A ver es que tenés en cuenta Que si no decimos la verdad Bombarde en Españita Y yo vivo ahí Y yo vivo ahí Ah, es cierto Coño Hubieran Lo he dicho Que hubieran destrozado A media Europa ¿Sabes? ¿Cómo? Bonito ¿Qué es esto? Esto no está de nada, tío Perdón, ¿qué es el coche? Sí, lo siento, sorry Ah, tengo munición Ah, tengo munición Tengo munición Tengo munición Tengo ya Tío, me han herido Se pasa que están pegando Ah, que sigo vivo ¿Y mi arma? Ah, no tengo armas Pero no estoy Pocamelo No te preocupes Ya, bueno Teniendo en cuenta Que se hubieran destruido Españita Hace unos 50-60 años Yo no estaría aquí La verdad Más que nada Porque igual Si no hubiera muerto yo Porque no se hacía Obviamente hubiera muerto Mi padre Y todo lo que Conocías hasta hoy Pues hubiera sido Una mentira No estoy de pobre Dice Ay, ilusos Solo cagas en el pasado, amigo De perpetuar en el futuro ¿Vale? Vamos a darse un poquito Uy, humo instantáneo, tío ¿Por qué ellos ven y yo no, tío? Bueno, RPK ¿Esta cómo suena, tú? ¿Cómo se va? ¿Cómo se va? C4, resista esa mierda Mira, mira Uh, guapísima esa mierda, eh Ah, está aquí ¿Esos enemigos? ¿Ya está? ¡Pate, amigo! No llega, vaya, pare Vamos a poner aquí Este cuatito Vaya, aquí no es Justo break Y a lo mejor Adler O sea, esto es una mentira Y Adler es dueño de Twitch Pues seguramente Y sí, pero no sería tu futuro Sería una tangente Es decir, otra realidad Esta Me voy a ver que te hace arma Tampoco me gusta demasiado, eh Bueno Pero sería la realidad En la que yo existiría O igual, ¿no? ¿Habéis acabado con los antiaéreos? Tenemos que enviar los bombarderos Hemos eliminado uno ¿Sabes qué? Espera, esto, tío Igual voy demasiado rápido No puedo arriesgarme A atacar antes de tiempo Solo tenemos una oportunidad No lo sé Prepárate para bombardear En cuanto te hagan Contacto ¡Venga, amigo! ¡Venga, amigo! ¡Venga, amigo! ¡Uh! Mira, lo ha liado, tío ¡Cárgatelo! ¡Siete! ¡Sis! ¡Easy! ¡Carma es esta! ¡A la espacio! ¡Ostias! ¡Camino, camino, camino! ¡Camino! ¡Sis! ¡Se nos acaba el tiempo! ¡Con ese antiaérea activo! ¡El riesgo es enorme! ¡No le comas nada, tío Eso me da... ¡Sí! ¡Habson! ¡Inicia el bombardeo! ¡Recibido! ¡Saca tu equipo de ahí! ¡Si no destruimos el último antiaéreo! ¡Esos bombardeos no podrán hacer nada! ¡Más vale que os deis prisa! ¡Joder! Me ha pegado, tío Chicos, la verdad es que es el pesado Es el que me está metiendo prisas, tío Tío, he pedido la acción Bueno Si vivo este, no voy a ir Tardo un bombardeo a ganadas, eh Dale, papu Ahí está Uff Bueno, es un prisas, tío Oh, mamá Ah, y lo he puesto con 32 segundos Adelante de la acción, no me jodas Casualidad Lo consiguieron, señor Evitaron las detonaciones Somos las máquinas Gracias a Dios Y a la CIA ¿Cogieron a Perseus? No, señor Se ignora su parado Pues obvio, que si no no hay otro clústico en esta historia Aún nada Vemos señales de confusión Es posible que todo fuera una operación rebelde Quizá Perseus no estaba siguiendo órdenes de Moscú No puedo creerlo No puedo creerlo Después de todo, tenemos algo en común Lo detuvimos Las torres son historia ¿Cuál es vuestra situación ahí? ¿Vele estará vivo? Yo creo que no, ¿no? Adelante Caramelius Canima No estará vivo, ¿no? Ah Por aquí Estoy Necesito ayuda Primero tuvimos a Mason el numerito O sea, tenemos aquí el En vez de las jeringas Hombre, la tuve de eliminación Esto es un mensaje para Perseus Y para los que lo siguen No nos quedaremos esperando que las cosas se resuelvan solas Nos encargaremos de ello Así se ganan las guerras, Bel ¿Tienes noticias sobre Kasim Yavadi? Sí Tras capturar a Kasim Yavadi Lo convencimos de que le conviene más trabajar para nosotros que en nuestra contra La muerte de Arash Kadibar allana el camino para que Kasim se haga con el control de su red Nos aportará más información sobre las actividades soviéticas en Oriente Medio Y gracias a nuestros recursos Podrá influir en los asuntos de la región durante años Esto es un poco aparte, ¿no? Porque esto no lo... ¿Y sobre Anton Volkov? Desde su captura Volkov se ha convertido en una importante fuente de información Tras interrogarlo El MI6 no tardó en instalar una serie de puestos de escucha en Berlín Este Ya han interceptado mensajes del KGB dirigidos a activos instalados en toda la ciudad Estamos perforando el telón de acero ¿Cómo fue la limpieza en La Habana? ¿Puedo dar la próxima? Vale Estamos viendo literalmente todo lo que hemos hecho Al Kajin o Kasim ese lo salvamos al principio Dos de tres eran matarlo Y el tercero era... Nos lo llevamos el segundo más de lo mismo Y en este está como haciendo un recuento de todo lo que ha pasado, ¿vale? Vamos a recuperar el cadáver de la gente Azulay del complejo de Cuba El presidente Reagan se puso en contacto personalmente con su familia Y su féretro va de camino a Tel Aviv Ya sabes que Helen Park volvió a Londres Seguirá recuperándose de sus heridas allí Una vez repuesta, el MI6 planea asignarle un destacamento dedicado a buscar a Perseus ¿Y el resto del equipo? A ver Se largaron de Solovetsky antes de que los soviéticos pudieran enviar fuerzas para investigar Tardaremos un poco en recuperarnos Pero el MI6 no era británico, sí, era igual que KGB ruso y igual que la CIA americana Puede que hayamos detenido a Perseus Pero sus traidores siguen entre nosotros gracias a uno de los nuestros Bueno, al fin pillamos al hijo puta de Aldrich Aunque la red de Perseus sigue intacta y tarde o temprano La reconstruirán ¿Y qué pasa con Europa? No solo detuvimos un ataque nuclear Sino que conseguimos eliminar al mayor Vadim Rudnik Debería ser un golpe significativo para la red europea de Perseus También mandamos por el desagüe a uno de los activos clave de Rudnik Quedan un par que tarde o temprano seguirán el mismo camino Vaya ¿Qué labia tienes, Hudson? ¿Y Belle? Sí Aire del Ártico Despeja la mente Belle, hiciste dos sacrificios admirables para detener a Perseus Uno sin tu conocimiento El otro decisión totalmente tuya Solo quiero que sepas que esto que ha sucedido entre nosotros Fue por el bien de todos Eres un héroe, lo sabes, ¿no? La verdad es que fue bastante bonito el paisaje, ¿eh? Y los héroes hacen sacrificios Cuando te pida uno más, espero que comprendas que No fue personal ¿Qué dices? ¡Qué hijo de perra! Te digo, estaba spammeando el click, ¿vale? De hecho, creo que se han escuchado dos disparos ¿Vale? Pues aquí se ve en el final Y... Pues muy... no sé Muy aquí, la verdad Voy a mutear el juego ¿Vale? Por si esta música tiene copy Que suelen tener la música al final todo el copy y tal A ver Conclusiones Han sido casi 3 horas 50 de campaña ¿Vale? Y tengo que decir que A ver, aunque hayamos hecho el final bueno Al final para Bell no había futuro O al menos de momento Según este final no hay mucho futuro Porque puede haber un momento o cualquier otro Y teniendo en cuenta que el otro es un personaje bastante Importante O eso creo ¿Sabes? Tenemos una misión ¿Cómo se desbloquea el final malo? Mintiéndole En lugar de decirle dónde está ¿Vale? ¿Dónde está, digamos El tema de... Los misiles, todo eso Le mentimos Sé que ahora probablemente nos odias Lo que te hemos hecho Solo necesito que entiendas Lo que está en juego Esto que estamos haciendo No va de mí ni de ti Va de las vidas De muchos... De hecho vamos a desbloquearlo ahora A ver si... Si cambia algo Se trata de detener a alguien Que en el fondo Solo se preocupa De sus putos intereses Así que dime ¿Dónde está... Aquí Vale, vamos a desbloquear en principio El segundo final Detonaremos todo su arsenal Protegidos en Solopecki Protegidos en Solopecki Vale, el final número dos Es este Creo que es el malo, ¿eh? No sé si... Bueno, más que nada Porque arrasamos toda Europa O igual no influye Absolutamente nada Vale, mentir Duga En las antenas de radar Que hay cerca de Duga A ver Vale, hasta aquí sigue todo igual Pero ahora igual puedo matarlos, ¿eh? Tiene una emboscada en Duga ¿Ves? Bueno, me lo pone ahí arriba Y se tiende una emboscada en Duga Ah Tiempo para la extracción Claro Dile a Perseus Que me llevo el equipo de Russell Nos iremos en una hora Ah, vale, ya se ha dicho Vale La verdad es que es que no hablo Siempre me espero a que yo hable Pero no se conoce ni nuestra voz Ni nuestra cara Nada A ver Hace cinco años La OTAN detectó una potente señal de origen desconocido Creó interferencias de radio en todo el mundo Y un montón de teorías conspiratorias La OTAN la situó en estas instalaciones de la República Soviética de Ucrania Las antenas de Duga Es un radar sobre el horizonte Una gran mejora respecto a su antigua tecnología defensiva Tiene mucha potencia Podría transmitir cualquier tipo de señal de largo alcance Como los códigos de las bombas europeas de Luz verde ¿Dónde está exactamente? A unos 95 kilómetros al norte de Kiev Entre las ciudades de Pripyat y Chernobyl No hay nada más que bosques alrededor Un escondite perfecto para Perseus Os desplegaremos algo más lejos Sin reconocimiento ni apoyo pesado Solo un pelotón ligero de infiltración No debería ser problema Indícanos el camino Bel cumplió con nosotros en el momento justo Nunca lo dudé Ay, pues creo que mueren todos, ¿no? Sin ver actividad por aquí Yo tampoco he visto nada Vale Dirigiros todos a la entrada Esto es lo que se ve en el PUBG ¿Seguro que no se te olvida algo, Bel? Cenizas a las cenizas Aquí no hay nada No hay nada, Carlos, antes de nuestro lado Por aquí tampoco hemos visto nada Es él Nos ha mentido, joder Es cierto, Bel Claro Bueno, está en una emboscada Guau, qué fuerte, ¿eh? Indicar emboscada Me ha subestimado Adiós, Hazler Si no lo impedimos Ah, tengo 10 segundos Si no lo impedimos Los Estados Unidos harán más daño al planeta Que esas bombas nucleares Guau Cometiste un error al confiar en mí La clásica arrogancia americana Vamos a decir este Tío, ¿por qué siempre le pasan las cosas a Bel, pobrecito, coño? A Carmelius Candyman Guau No ¿Qué dices? Ah, no me puedo caer en el momento Guau ¿Dónde están los siguientes, tío? Hacen allí Guau Mason, hijoputa Este final está mejor A ver, es una atracción Como una casa grande Ey, no sé por qué coño hay tanta gente Y luego son las misiones, ¿sabes? Acabo con Hazler ¿Dónde está? ¿Dónde la marca, tío? Ah, está aquí Ah Impresionante Más infactorio Bueno Hombre, realmente Lo único que me hubiera gustado matar Entre comillas Sería a Hazler Que es el que luego nos dispara al final, ¿sabes? Se te está acabando el tiempo Y el espacio Es fuerte, tío Está aquí, está herido Tenemos que ir detrás, ¿vale? El gato se convierte en ratón Acabo con Hazler Me pone, ¿vale? ¡Uh! Veo que aún te importa Perdona, ¿tienes fuego? Uy, vale Ah, pulsar No, coño No es tan fácil en el teclado, ¿eh? Al pozo, tú Como salvar a Sordorra Ya no me lo creo Míralo Literalmente es lo mismo Bien, voy Esto parece un poco personal, ¿eh? No lo es, ¿eh? ¿Recuerdas mi cara, verdad? Pues por supuesto El Perseus Solovecki Atentos a la orden de detonación Exacto, Isla Creo que te mereces este momento, camarada Comienza la nueva era soviética Hoy caerá accidente De tono de las bombas Vaya, por Dios Venga, mejor este Lo estacionarás también, tío Que suene el hino comunista Por favor, para las burguesas, adelante Es fuerte, tío Vale, sí que Perseus Fuera un individuo Que trabaja en solitario Qué americano Necesitaremos otro hogar Vale, sí que Perseus Son muchas personas No es una sola Y el general quedará más sorprendido Que la CIA Aunque haya sido la mejor decisión Para el futuro de nuestra patria Nietz Para la humanidad Estarán tan ciegos Como estábamos nosotros Vamos Aún queda mucho Por hacer Joder, pues Madre mía, tú Mensaje de la Casa Blanca Dios mío ¿Cuántas bombas de luz verde Han detonado? Todas Señor presidente ¿Alguien sabe que las bombas Eran nuestras? Hace una hora Se publicaron de forma anónima Reino Unido Bueno, donde, vale Operación luz verde Posiblemente haya sido Perseus Tenemos llamadas De todo el mundo Ese hijo de puta El vicepresidente Bush Y usted Se trasladarán A un lugar seguro Quiero que cualquier asunto Relacionado con esto Desaparezca para siempre Todo ¿Es posible? Por supuesto Estamos en ello Wow Y se ve que es lo peor Que obviamente Todo el mundo Culpará a América Porque eran sus bombas ¿Sabes? Claro, todos somos Perseus Por así decirlo Superpotencias Pasará a tener Solo una La Unión Soviética Y si los líderes De este nuevo mundo Malgastan La oportunidad Que les hemos proporcionado También serán sustituidos Vale, aquí va a decir Me imagino que todo Lo demás de antes Y lo he dicho Final good Dice Final bueno para ver ¿No? Sí Obviamente sí Esto lo puede soltar Ah, claro Esto ahora es el bando contrario Porque han ganado los rusos Claro, entonces está hablando Pues el amigo El amigo Perseus Le voy a necesitar Que supervise Personalmente La Su eliminación A ver Que guay ¿Verdad? Mira Me han molado ambos ¿Cómo? ¿Pero qué es esto? Vaya por Dios Malditos americanos Que no creen que ganen los rusos ¿Qué dices tío? Vale, pues a ver En resumida Me ha molado hacer el segundo final Digamos el final malo ¿Vale? El final malo Teniendo en cuenta Que son millones de pérdidas De... En el momento ¿Vale? Pero bueno Sacas ese final Y te cortan el servidor Tal cual Pero oye No hubiera cambiado mi decisión ¿Vale? Que sí La de Bell Es mi vida Para decirlo Es una sola vida ¿Vale? Y salvo muchas Vale, que sí que es la mía Pero hostias Millones de vidas De momento Porque claro Luego se haría una guerra Contra Estados Unidos Porque habría quedado Como el culpable De estos lanzamientos Ya que eran sus códigos Y eran sus cosas ¿Sabéis? Eran Eran sus bombas nucleares Eran sus mierdas Vaya Así que hubiera sido Mucho más bajas Más adelante Pero bueno Me ha molado bastante al final Ha molado Fiat llegando a casa De Melo en 10 segundos 3 2 Vémoslo gente Vémoslo bastante Me ha gustado ¿Os ha gustado vosotros También este final? A ver Es un poco más Violento Más Más un poco más Más un poco más A ver Más un poco más Gracias.